Bienvenidos un día más a mi canal. Me han invitado a este juego que no recuerdo de qué iba, exactamente, sinceramente. Vale, me llegó un mail con el juego para descargar y demás. Y bueno, aquí nos avisan ya que el juego está pues en base, en progreso, mejor dicho. Están trabajando en él y que puede ser probable que encontremos algún bug. Así que bueno, no recuerdo de qué iba a estar el juego. Empieza a recordar ahora. Vale, pues vamos a darle a empezar a nuevo juego. Pues esto, al azar. Ya, ya, yo quiero empezar a jugar. Ya sé que necesitas mi ayuda, ya. Vale, vamos a empezar con la campaña porque solo tenemos la campaña. Bueno, espérate que está hablando aquí el sargento. Está hablando el sargento. Vale, aquí puedo ver que tenemos distintas cosas, ¿no? Este tiene un cuchillo, esto no sé, parece un peine. No, fuera de broma, parece, no sé. Vale, vamos a empezar, a ver si me deja. Vale, perfecto. ¿Perdona? ¿Esto era así? Vale. Ah, vale, ya decía yo, me estaba sorprendiendo, digo. Algo falla aquí en el juego, digo, yo no recuerdo haberle dado un juego a que me invitase un mal a un juego así. Vale, me resulta curioso y me gusta lo que estoy viendo ahora mismo. Vale, los gráficos eran como son, tipo dibujo, no hay que dejarse de eso, ¿no? Hay gráficos peores. ¿Quién no juega a LOL? De hecho, yo juego a LOL. En fin. Vale, van a venir a por nosotros, es obvio. Lo he descubierto solo, ¿vale? En fin. Entonces, no sé. ¿Cómo hago que te muevas, tío? ¿Te arrastro? Es que no se mueve. ¿Por qué no? Si yo... Ah, vale. Pues nada. Primero eres tú, obvio. Ay, ay, ay. No, 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 no. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Digo, no, no. Me ha hecho gracia que me pueda cliquear, ¿vale? Y digo, a ver si lo puedo mover. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Tienes que disparar a este. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¿Vale? ¿Puedes dispararle a ese que viene? ¿Vale? Si le doy aquí, ¿se dispara en el solo en un pie? No, vale. No llega. No sé, diga. A lo mejor se dispara en el solo. Vale, le hemos liado porque... Sí. Vale, ¿podemos hacer eso? Anda, qué bien, oye. Y puedes disparar desde ahí, no llegas. Pues nada, terminamos el turno. ¡Qué bueno, tío! Me gusta el juego, me gusta el juego. Porque he tirado por turnos, lo encuentro majo. Lo que le faltan los ojos a la gente, pero bueno. En fin. Hala, con la MP5 seguro, porque vamos a tener toda la pinta, vaya. Vale. ¿Puedes desde aquí disparar? ¿Sí? ¿Qué puntería tienes, colega? Aún no de vida la habéis dejado. Es una lástima. Es una lástima. ¿No puedes, tío? Ahora sí. Vale, vale, vale. Me gusta el juego. Lo veo curioso. Sí, me gusta. Lo veo súper curioso. Adelántate. Disparar en la puta cabeza no puedes, tío. Joder, a 14 de vida, tío. ¿En serio? ¡Pátalo ya! ¡Por favor! Vale, y este se va a ir. Bueno. Tenemos las de ganar, en teoría, ¿no? En teoría, porque vamos. No llegas, tío. ¿En serio? Joder. ¡Qué putada! No quiero darle a deshacer el turno, porque me parece que es trampa. ¿Vale? Si yo ya hago un movimiento. Que se quede ese movimiento, aunque antes podía haberlo hecho también. Y le di a deshacer el turno. Pero bueno, da igual. Esto está comido, ¿eh? Esto está ganado. Esto está, vamos. Nada en el casco y todo. Si es que tengo un ejército que vale millones, ¿eh? Nos dan 600. Supongo que eso será... O sea, sí, es dinero, ¿vale? Pero supongo que ese dinero será para emplearlo en armamento, digo yo. Porque tenemos aquí... Tenemos que llegar hasta allí, ¿vale? No sé porque antes no he cogido de aquí a aquí. Hubiese sido más fácil que bajar por abajo, ¿no? Pero bueno. Vale, yo y mis métodos. Vale, aquí son cuatro. Y dos tienen rifle. Seguramente puedan disparar de lejos. No, en teoría. No sé. Vale. Vale, perfecto. Vamos a ir moviéndolos más que nada. Porque no creo que estén todos juntos. Y empiezan a estarlo. No creo que estén juntos, pero empiezan a estarlo. No llegas, tío. No llegas, no llegas. ¿Pero qué haces eso, tío? Tú, vete por aquí. Bueno, el juego está curioso. A ver si qué hace. Anda, se sube allá arriba. No disparan, ¿eh? Este sí. Toma ya. Yo estoy bien, dice. No sé yo. El tiro que te has metido. Algo que este. El tiro que te has metido. El tiro que te han dejado ahí un poquito seco. No quiero decir nada y lo digo todo. No quiero decir nada y lo digo todo. Mátalo, tío. Mátalo. No, lo te dije a la 10 de vida. ¿En serio? Mátalo tú. Haz los honores. Ya, ya, claro. Después de media hora. Puedes disparar. Ah, esto no. Qué lástima. Este sí. Bueno. No está mal, oye. Claro, no puede ser. ¿Cómo se queda, tío? De vida, en serio. Qué suerte tienen. Venga, va. Desde ahí. Tienes un muro ahí en medio, tío. De arena. Oh, vaya. Se lo han cargado. Me han matado. Uh. ¿Tú estás bien? ¿Seguro? No sé yo, ¿eh? Perfecto. A este hay que revivirlo. Lo vamos a poner aquí. Hostia, que le da a mi compañero, tío. ¿En serio? ¿Puedes curar, por favor, a mis compañeros? Ah, que lo lanzas así y ya está. ¿En serio? Qué maquinote eres, tío. Me ha encantado, loco. Yo acercándolo, por si acaso. No, no. Y quieres que dispares. ¿No puedes disparar? ¿En serio? Pues nada. Parece ser que... Que no puede disparar. Ah, que no lo puedes revivir porque... Vale. Y ahora sí, pues... Thank you. A seis de vida. Qué bien, tío. Va a durar un soplo y medio. O sea, es que va a durar nada el hombrecito este. Nos queda este de aquí arriba, ¿eh? Me lo mata otra vez. Me lo mata otra vez. Hijo de su madre. Me lo ha matado otra vez, tío. ¿En serio? Si está apuntando para acá y dispara... En fin, no. Yo no digo nada. ¿Eh? Porque luego todo se sabe. Igual que este dispara para acá, pero oye. Mira, cura a tu compañero porque ya no sé lo que va a pasar. Ya no sé nada. Terminamos el turno. ¿Para qué te vas a...? Revívelo, por favor. ¿No puedes? ¿En serio? ¿No puedes? Pues nada, disparale. Nos vamos con un compañero muerto. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ah! Se levanta, tío. Es como los zombies. En fin. Oye, a una AK le vendría bien a alguno de ellos, ¿no? Pero no, 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 no. Me gustaría más poder comprar un rifle de francotirador. Pero yo creo que estaría mucho mejor que eso. Vale. Explosivos tenemos de sobra. Vale. Vamos a dejarlo así. Siguiente. Anda. Vale. Ah, pero podemos entonces... Vale, vale. Ya lo he pillado. Escuchar, escuchar. Esto tiene truco. Es decir, tenemos que visitar esto para poder irnos, ¿no? Creo. Entonces, mientras tanto, podemos movernos por los territorios. Es decir, o igual vamos aquí, que luego vamos aquí, luego aquí, luego aquí, luego ahí. De por hecho que puede ser así. Hay que haber mucha actividad, por cierto. Sí, pues aquí no te quiero ni contar lo que hay, ¿no? Porque están estos. Ese de arriba, ¿qué? Ese también está, ¿eh? Claro, es que ese también lo he visto yo ahí. Así que lo suyo sería... Cúbrete. Ah, que le puedes disparar desde aquí, tío. Vaya cobertura del chino. No, sin ofender a los chinos. En fin, vale. Hostia, claro. Bueno, vale. Vamos a terminar el turno. Tú te vas a mover aquí. Disparale, porque vamos. Pues vosotros lo que podéis hacer... Toma ya. Toma ya. Tú puedes revivir, así que te necesito por aquí. Y que no te maten, tío. Y que no te maten. Rezan porque no te maten. Vamos a ver lo que hace en la máquina. Hostia, pero escopeta, tío. ¿Qué pedazo tiro le ha metido? LOL. No, si me lo matan. Es lógico. O sea, pero escopeta, tío. Ah, que me lo fas a curar. ¿En serio? Ay, y curas dos de golpe encima. ¡Claro! O sea... ¡Qué majos que son! ¡Qué majos que son! Hostia. Vale, hay que moverlo aquí. No puede revivir. Vale, perfecto. Da igual. Mátalo, tío. Es que el otro va a estar curando. Habría que matar al otro, ¿eh? Porque es que si no... No vamos a poder hacer nada, tío. Hostia, ese le dan el casco, ¿eh? Escopeta, escopetazo. Escopeta, escopetazo. Ah, que se va por ese. ¿En serio? ¿Qué majo eres, tío? No cures que te revienten la cabeza, cabrón. ¡No los cures! No, tío. ¿Qué me estás contando? No, no. Mata a ese. Joder, ¿cómo has fallado, tío? ¿Lo levantas? No puedes levantarlo porque estás en mal sitio. Bueno, tengo... Mátalo. Vale, tengo dos... Es que esto está... Esto está que no está arriba. Madre mía. Morimos, ¿eh? Esta partida sale mal. ¡Lol! ¿Pedazo tiraco que le ha metido? ¡Hala, este se va a matar! ¡No, me lo mata! ¡Hala, lol! ¡Han fallado! No me lo crea, tío. Mira, hay locura, tío. ¡Cara huevo! ¿Este qué hace? Ah, este se sube allá arriba. ¡Qué bien! ¡Qué majo, oye! ¡Qué majo! Mátalo, tío. Mátalo, porque... Y no lo matan. O sea, es que... ¿Alucino? Mátalo tú. Ahora tú sí tienes que matarlo, tío. Todo depende de ti. ¿Cómo que...? ¿En serio, tío? ¿En serio? Madre mía, tío. Existe la... No, no, no. Red de vida. Ah, el otro se lo carga. ¡Boomba! No, no. Se carga... ¡Lol! Se carga ese. ¿En serio, tío? Madre mía, si es que le ha rajado... En fin. Los números estos creo que son los turnos que nos quedan para poder resucitarlo. ¿Vale? Bueno, ya sabemos. Ya lo sabemos. ¿Qué tío que tienes que cargar? ¿En serio? No me jodas. En fin. Ve a rajarlo. ¿Puedes rajarlo? Ahí va. No. Pues nada. Ya está. He jugado mal esta partida, ¿eh? Madre mía. Y es que solo quita eso. ¿Cómo puede quitar solo eso, tío? Estamos muertos porque lo he hecho fatal, ¿eh? Mira. No. Saca la pistola porque dice... ¿Para qué voy a usar la escopeta? ¿Y este qué va a hacer? Toma ya. ¿Qué narices tiene la gente aquí, tío? Venga, tú lo vas a curar, ¿no? Supongo. Ahí estamos. Muy bien. Mira, tío. Mételo un tiro. Ah, que lo ha fallado. De cerca. Que lo ha fallado de cerca. Oye, que de cerca lo ha fallado. No me lo creo. Encima se le quita el arma. Pero me estás vacilando, tío. Toma ya. Dos tiritos. ¿Y este ya me clava el cuchillo otra vez? Claro que sí. Madre mía, mi equipo. Equipo alfa caído. En fin, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, pues como siempre os digo, dejad un like ahí para apoyar, para ver que os ha gustado. Si no os ha gustado, pues un dislike no pasa nada. Y también compartirlo, por favor, compartirlo. Si os ha gustado, así también vamos a atraer más gente al canal. Y si no os he suscrito, suscribiros para estar atentos de mi contenido. Y así apoyarme también. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, Jack. Cuidarse. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.